de la sección veintidós de la coordinadora de Oaxaca. Gracias a Wilbert Santiago nos enteramos de que los maestros se retiraban del plantón. Wilbert, gracias por tomar la llamada. Claro que sí, muy buenas tardes, prefe. Un gusto saludarlos. Buenas tardes, igualmente, Wilbert. ¿Cuál es la razón por la cual ustedes levantan el plantón y se retiran? Bueno, ya hay un documento muy importante, ya hemos avanzado en cuanto a las propuestas, ahora falta la revisión de ese documento que estará haciendo nuestra estructura seccional como dirigencia, vamos a instalar la asamblea plenaria y después la asamblea estatal que definirá el rumbo de este movimiento. Es importante precisar que en este momento ya los compañeros están recogiendo el campamento que se instaló el día martes para fijar la posición política de este movimiento en relación a la abrogación total de la reforma peñista. Y hoy en la mañana también se obtuvo en la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador algo que hemos reclamado a todos los diputados, la importancia de ofrecer educación al país mediante la contratación de los normalistas y el fortalecimiento del normalismo. Nos llevamos algo muy importante de lo que se dijo hoy en la mañana de que la iniciativa privada no estará metiendo sus manos en el tema educativo toda vez de que tenemos una Secretaría de Educación Pública que es obligación de intervenir en los temas importantes de nuestro país y más en educación, además de que deben de considerar a los verdaderos maestros que estamos en las comunidades participando en la educación de nuestro pueblo y que además en esta reforma educativa, bueno, tienen que respetar nuestros derechos laborales plasmados en el artículo 123 constitucional y de nueva cuenta comentarles que para el magisterio no debe de existir un régimen de excepción laboral que esté incrustado en un artículo tercero constitucional cuando bueno, ya tenemos un artículo referente a las condiciones laborales de los trabajadores. Pues dicho en pocas palabras, Wilber Santiago, ya ganaron todo. Mi pregunta es esta, ¿por qué tuvo que ser el presidente de la república y que resolviera este conflicto? ¿Y por qué no lo dejaron ustedes para que fueran los legisladores a la hora de la discusión de las de las leyes secundarias? La coordinadora tiene representación con cuando menos cuarenta y dos diputados en el Congreso. Bueno, nosotros hemos clarificado, no tenemos diputados en el Congreso, los diputados son representantes del pueblo y como tal tienen la obligación de legislar de acuerdo a las condiciones de derecho para el beneficio popular. Y en este en este mecanismo de acción política es necesario escuchar al al gobierno federal, en este caso a Andrés Manuel López Obrador, generar las condiciones para que esta nueva política educativa pueda avanzar. Sabemos que los diputados y más las defracciones que estuvieron en contra del movimiento con el Pacto por México van a incidir siempre en el beneficio de la iniciativa privada. Y hoy en la conferencia matutina, algo que hemos exigido, que las empresas no metan las manos en la educación, que las asociaciones civiles no metan la mano y discutan sobre todo el rumbo educativo del país, pues sea una realidad que del discurso pase a la legislación y se inscriba en las leyes secundarias porque es el elemento fundamental para poder defender la educación pública. También ganaron, supongo, el tema de la instalación de los normalistas, de los que surgen de las escuelas normales de manera automática en los sistemas educativos de los estados donde tiene una enorme representación la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Por qué habrá quien dice que el presidente de la república resuelve de esta manera las cosas, pues para evitarse broncas con ustedes? Bueno, tengo que remarcar, no ganó la gente, ganó el país en el sentido de ofrecer educación a todos los pueblos originarios, a los pueblos que no tienen maestros. Lamentamos que el septenio pasado con el Pacto por México, diputados del PAN, PRD, PRI, Verde Ecologista, hayan firmado el recorte de la nómina magisterial y la reestructuración de varias escuelas, a que hayan dejado a varios grupos sin clases. Por eso es elemental mencionar que en esta parte organizativa defendemos la educación pública, defendemos la posición política, conjuntamente con los padres de familia y nuestros estudiantes para poder avanzar en las mejores condiciones educativas en el país. Pues gracias, Wilber, gracias por tomar la llamada en esta tarde. Muy buenas tardes, Pepe, gracias.